Vamos a volver a nuestro país. El sistema penitenciario fue declarado en emergencia por 24 meses ante la crisis aguda de las cárceles en el país. La medida contempla la reestructuración de los centros de reclusión ante los deficiencias, condiciones de seguridad, salud y sobre todo hacinamiento. Además de generar expectativas, la declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario y las medidas de reestructuración dictadas por el Ejecutivo fueron bien recibidas por especialistas en la materia. Estas primeras medidas lo que están buscando es evitar el hacinamiento carcelario y tratar en la medida posible de escarcelar a personas que no justifican que estén privadas de su libertad. Lo importante es que está afrontando frontalmente el problema de la salud cárcel, de la salud penitenciaria. Un 60% aproximado de la población penal está enferma, generalmente VH y tuberculosis. En la actualidad los 69 establecimientos penales del país tienen capacidad para 45 mil internos, pero realmente albergan a más de 80 mil. Para el abogado penalista Luis Lamaspuccio y el especialista en ejecución penal Germán Esmalarana, las medidas buscan por primera vez atacar la problemática carcelaria desde distintos ángulos. De organización que desarrollan diferentes sectores del estado que tienen que ver directo o indirectamente con la cárcel. La ley establece que esta debe durar dos años. En esos dos años la implementación va a ser en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, en cuanto a capacitación de personal, capacitación en área de salud, contratación de personal y también adquisición de mecanismos de seguridad. Decisión política o no, horas después de la publicación de las normas, el jefe del INPE, Carlos Vázquez, anunció que el primer paso es acabar con el hacinamiento carcelario. Lo que vamos a hacer en este año es generar 8 mil unidades de albergue construyendo pabellones en lugares de áreas libres. Tenemos de los 69 penales, 17 de ellos han sido elegidos este año para construir solo pabellones. Sobre el uso de los grilletes electrónicos confirmó que se emplearán a más tardar en marzo y que en pocos días se conocerá el primer distrito judicial donde se pondrá en práctica. Frente a ello, Lamas Puccio habló de la importancia de contar con un presupuesto idóneo. No tiene éxito si es que no se implementan los medios tecnológicos necesarios para poder dotar al sistema carcelario de un subsistema de control satelital, que es sumamente costoso. Por su parte, Esmal Arana considera que el uso de los grilletes electrónicos permitirá reducir el hacinamiento. Saludó la decisión de otorgar mejores condiciones a los reos. Dijo que ello no solo contribuirá a su reinserción en la sociedad, sino también con la seguridad ciudadana.